Deja muy claro, lo quiero, que amor nadie se muere, ni menos un carangelo Yo no soy Superman, pero no olvidaré, porque yo soy un chata que tivo en el piso era que suave Yo no soy Superman, pero no olvidaré, porque yo soy un chata que tivo en el piso era que suave Yo no soy Superman, pero no olvidaré, porque yo soy un chata que tivo en el piso era que suave